Hola, ¿sabes qué están haciendo tus hijos o hijas en este momento? Déjame adivinar, seguramente están con la computadora o con el celular. Adiviné, ¿verdad? Y ahora déjame preguntarte algo más. ¿Sabes qué están haciendo y quiénes son sus amigos virtuales? Probablemente no. Cuidado, el hecho de que estén en casa no significa que estén seguros. Conversa con tus hijos o hijas. Crea un ambiente de confianza y ayúdales a identificar los peligros a los que pueden estar expuestos en las redes sociales. Los riesgos en línea existen. Ignorarlos no hará que desaparezcan. Conéctate sin riesgos.